Mi trayectoria inició en Sporting Cristal, tuve la oportunidad de jugar en Italia, en el equipo se llamaba Orlandia 97. El preparador físico de Venezuela justo se fue a Italia como entrenador y él es el que me contactó para irme a Freya. Jugábamos Hoppa Italia, jugábamos la Champions y el campeonato ensino. Para mí siempre he dicho que es un privilegio estudiar y hacer deporte, y sobre todo para una mujer jugar fútbol. ¡Gracias!